¿Y qué idiomas hablas, Josiah? ¡Español y inglés! ¿Y con quién hablas en inglés? ¡Contigo! ¿Con tía Holly? Y también tú puedes hablar español y en inglés. Así es. Somos bilingües, ¿verdad? ¿Y ustedes qué idioma hablan? En francés y en inglés. ¿Y en español? ¡En francés! Cabeza en francés es... ¡Tit! ¡Tit! ¡Muy bien! ¿Y cabeza en inglés? ¡Head! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, can you guys introduce yourselves, please? ¡My name is Josiah Nigel Justice Whitley! ¡And what about you? ¡Sacias y Chloe! ¡Mensure Whitley! ¡Oh, great! ¡And what language do you guys speak? ¡I know everything! ¡No, you don't know everything! ¡But I speak French! ¡Me too! ¡What other languages do you speak? ¡English and Spanish! ¡English and Spanish! ¡Hola amiguitos! Yo soy Holly y estoy aquí con mi hermana Heather. ¡Hola! ¡Mucho gusto a todos! Te puedes presentar, ¿eh? ¡Perdóname! Soy Heather y pues tengo el privilegio de ser la hermana de Holly. ¡Tan linda! Y también la madre de tres hijos. ¡Hermosos y bilingües! Y bilingües. Bueno, la menor no es bilingüe porque ella tiene un año y no habla ni español. Pero lo veo en sus ojos. Ni español, ni el inglés. Yo quería compartir con ustedes algunos consejos para criar hijos bilingües. Porque es una increíble ventaja que les das a tus hijos si les enseñas dos idiomas. Pero es un reto impresionante. Cuando ella me dijo que le estaba hablando puro español a su primer hijo, me quedé en shock. Porque es mucho trabajo y me parece increíble que hayas tomado esa responsabilidad. Agarraste el toro por los cuernos, ahora sí. Pues gracias. Sí fue un poco intimidante para mí porque mi primer idioma es el inglés. Nosotros siempre hablábamos inglés en casa. Entonces cuando estoy en casa, estoy pensando en inglés. Y pues llegar a ser una madre bilingüe no fue algo que hice por accidente. Lo tuve que planear. Y por eso mi primer consejo es decidir. Decidir que vas a criar hijos bilingües y decidir cómo lo vas a hacer. Una de las estrategias es el idioma minoritario en casa. Así fuimos criadas nosotras, ¿no? Sí. Hablando inglés en casa pero viviendo en México. Pero sabes, cuando estábamos en Estados Unidos era inglés en casa e inglés en todos lados. Y por eso, creo que en parte por eso, siempre nos sentimos un poco más cómodos hacer el inglés. Sí. Esa es la técnica más recomendada. Ahorita yo no voy a salir con recomendaciones porque yo creo que cada padre hace lo que puede. Con los recursos y las oportunidades que tiene. No estamos buscando ahorita la perfección. Lo que estamos aprendiendo es que exponer a un hijo a otros idiomas vale mucho y no tiene que ser perfecto. Otra estrategia es que un padre hable un idioma y el otro hable otro idioma. Y no tengo muchísima experiencia con esto. Yo creo que funcionaría si Benjamín y yo tenemos hijos, ¿no? Yo les hablo en inglés y él en español y nos aseguramos que cada idioma esté bien hablado y se acabó. Sí, eso podría ser una buena estrategia porque tu primer idioma es el inglés y el de Benjamín en español y cada uno domina muy bien su idioma materno. Pero también hay otra estrategia que podría funcionar para ustedes y para otros padres donde los dos padres sean bilingües. Y eso es que en determinados lugares o momentos se va a hablar un idioma. Por ejemplo, a la hora de dormir vamos a hablar español y a la hora de comer vamos a hablar inglés. Porque si los dos padres están hablando al hijo y uno en inglés y el otro en español, pues el hijo puede aprender los dos idiomas, el hijo se puede acostumbrar a eso. Pero a veces es incómodo para los padres y los padres deciden, pues mejor todos hablamos inglés a esta hora y todos hablamos español a otra hora. Claro, porque también los hijos son testigos de las conversaciones entre ambos papás. Y en qué idiomas se van a hablar si uno habla inglés y el otro español, ¿no? Sobre todo lo que recomiendo yo es que se enfoquen en exponer los hijos, el hijo al idioma minoritario lo más posible. Aquí viviendo en los Estados Unidos, nuestra meta es hablar menos inglés y más del idioma que queremos enseñar. No siempre va a ser perfecto, pero le echamos ganas. También, claro, hay clases, hay programas, hay viajes. Si uno tiene los recursos, llevar los niños a otro país es increíble. Si uno puede buscar niñeras que hablen el idioma minoritario, muy bien. Los expertos recomiendan más que nada que los padres hablen su idioma materno a sus hijos. Entonces me sentí al principio un poco nerviosa. Pensé, pues si yo les hablo en español a mis hijos, van a aprender todos mis errores. Van a hablar con los mismos, con la misma falta de fluidez que tengo yo. Por ejemplo. Por ejemplo. Al principio sentí nerviosa, pero me di cuenta que si yo dejo que eso me impide. Me impida. Me impida, ajá. Si dejo que eso me impida, entonces no van a aprender nada de español. ¿Y cuál sería la ventaja entonces? Pero el inglés, mira. Súper. El segundo consejo que yo tengo es buscar recursos en el idioma que estás enseñando. Uno de los recursos que más me ha ayudado a mí es un sitio de web que se llama wordreference.com. Vamos a dejar el enlace en la descripción. Lo que me gusta de wordreference.com es que es un diccionario que entiende bien que cada palabra tiene 10, 15 significados dependiendo del contexto. Entonces, si yo quiero saber cómo se dice una palabra y voy directo a Google Translate, pues me puedo quedar con la traducción incorrecta. Claro. O un par de sinónimos, pero no te da como el contexto un poco más amplio. Hasta de modismos o de frases. Entonces, es muy, muy bueno ese recurso. Sí. Uno de los recursos que me ha ayudado mucho es YouTube. Honestamente, he buscado programas, caricaturas. Ahorita mi hijo está interesado en el piano. Yo me sé un poco del vocabulario de la música en español, pero no toda. Qué increíble, ¿no? Todos los recursos que tenemos ahora con el internet. Y Holly, gracias por tener muchos videos que puedo enseñarles a mis hijos. Porque a veces cuando estoy en YouTube me pongo nerviosa que si van a salir con una palabrota y mi hijo de 5 años ahí viendo el video que su mami le ve. Que repite todo lo que escucha. Sí, repite todo. Entonces, es bonito porque él ha visto tus videos acerca de tu cámara. O sea, ¿te diste cuenta? Sí, dijo, tú tienes un Canon 80T. Y yo, wow, qué observador. Ya entendí porque vio el video. Los libros pueden ser increíbles. Es muy importante que el niño aprenda con la música, de la rima, de la canción. Por eso me gusta mucho este libro Pio Keep. Y me encanta en inglés Mother Goose. No sé por qué, pero siento que para mí estas rimas tienen una magia. Me enamoro. Pues porque nos las leyeron de chiquitas, por eso. Y me enamoré de las palabras con estas rimas y en español igual. A ver, este me encanta. Duérmete mi niña, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Es muy emotiva. Y pues como yo no escuché esas palabras de niña, pues me encanta tener esas palabras. Porque mi mamá me cantaba canciones hermosas, pero todas en inglés. Sí. Y ahora es bonito tener canciones y rimas en ambos idiomas y poder tener esa emoción de te amo, bebé, pero por favor, duérmete. Y me encanta, me encanta eso. Vivimos con tanta tecnología y tantas cosas que podemos usar. Uno de mis recursos más importantes, lo puse como uno de mis consejos, es una comunidad de apoyo. Cuando uno quiere ser padre bilingüe, se queda con un millón de preguntas. Una de las cosas más hermosas que me ha pasado en este proceso es que he encontrado tres comunidades de apoyo que me han ayudado mucho. El primer grupo fue uno en Facebook que se llama Raising Bilingual, Multilingual Children. Y me gusta el grupo porque es gente de todo el mundo. Dicen lo que se les dificulta, buscan consejos, nos apoyamos y es increíble. Y cuando estaba en el grupo me empezó a dar pena porque no había mucha gente que estaba enseñando un idioma no nativo o su segundo idioma, tercer idioma. En el grupo hice la pregunta, ¿y hay alguien que está enseñando un idioma que no sea su idioma materno? Y en ese grupo me dijeron, ah, sí, hay otro grupo en Facebook. Me uní a ese grupo que se llama Non-Native Speakers Raising Multilingual Children. Eso fue increíble y de ese grupo formamos un grupo de Whatsapp. Y por eso, ¿te acuerdas que te dije que tengo ahora muchos amigos españoles? Es por ese grupo. Por eso ella siempre dice video en vez de decir video. Porque de niña yo siempre decía video. Me sorprendí mucho cuando escuché. Nuestro español es mexicano y me salen con tus cosas. Pero ha sido muy bonito porque venimos con las mismas preguntas. O sea, un día yo estoy pensando, ¿cómo se dice hold the door open? Y luego... Detén la puerta. Y esa tarde una española me pregunta, ¿y cómo se dice detén la puerta? Y yo, estamos pensando en lo mismo porque somos padres. Tenemos hijos de dos años, un año. Queremos saber las mismas palabras y es muy bonito. Entonces, ese grupo me ha ayudado mucho. Los amo. Lo ideal es tener una comunidad en persona. Espero poder encontrar una comunidad física. Para que mis hijos hagan amigos que hablen español y que yo también tenga amigos en el mismo estado que hablan español. El siguiente consejo es sigue aprendiendo. Tenemos tantos recursos y es bueno dedicar un poco de tiempo a seguir aprendiendo en el idioma minoritario. Aunque sea tu idioma materno, seguir aprendiendo siempre vale mucho. Es buen consejo para la vida en general. Nunca dejemos de aprender. Mi último consejo es buscar estrategias para corregir el rumbo si no se están cumpliendo tus objetivos. Y esto es muy importante. A veces me doy cuenta que estoy hablando más inglés con mis hijos. Y ahí le meto un poco de español. A veces les digo a mis hijos, come here right now. Vengan aquí en este momento. No sé por qué, pero me viene más rápido en inglés y a veces en el momento siento una urgencia. Siento que necesito, antes de tener hijos bilingües, necesito que vengan. Objetivo uno, que vengan. Objetivo dos, que aprendas español. Es que si se mueren, pues ya no vale nada. Y estamos en la calle o no sé. Ah, no, sí, sí. Eso debe ser bueno, que lo escuchen en ambos idiomas. Es como, y por si no me entendiste en inglés, ahí te va en español. Sí, pero también es bueno que no hable inglés. Porque luego se pueden poner flojos y nada más hacerme caso en inglés y no en español. Entonces, es bueno encontrar buenas estrategias. Y a veces uno tiene que ser creativo. En un momento, mi hijo no me estaba haciendo caso cuando yo le decía, mi hijo, háblame en español. Deja de hablarme en inglés o no hables en inglés con tu hermana. No me estaba haciendo caso, entonces yo decidí que le iba a hablar en francés. Porque no le gustaba. Por eso él dice que habla francés. Ajá. Pero yo no hablo francés. O sea, yo estudié un año de francés. Pero yo empezaba a decirle frases en francés. Él me decía, where's daddy? Y yo le decía, oh, je ne sais pas. O sea, yo no sé. Y él, cuando él se enojaba conmigo, yo le decía, ah, ¿no quieres hablar en francés? Pues mejor hablamos en español, ¿no? Claro. Eso está bueno. Y no sé por qué, pero me ayudaba a mantener un estado de ánimo más positivo. La broma de, ja, 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 el francés no es para nuestra familia. Nosotros no lo hablamos. El francés es más difícil que el español. Haremos español. Sí. Otra señora contó que su hija rechazó su idioma. Era una señora de Suecia y su hija no quería hablar en sueco. Y la mamá no sabía qué hacer. Le regaló un gatito y le dijo, este pobre gatito viene de una familia de Suecia, pero no habla inglés. Para que el gatito se sienta mejor, mejor háblale en sueco. Y la niña, ok. Y la niña empezó a hablarle en sueco al gatito. Y después de unas semanas, empezó a hacerle caso a su mamá cuando su mamá le hablaba en sueco. La verdad es que muchísimos hijos rechazan el bilingüismo. Lo he visto toda mi vida. Como maestra de inglés y de español, conozco a tantas personas que me dicen, mis padres me hablaron en español, pero no lo hablo bien. O dicen, mis padres hablan español, pero no me enseñaron. Es muy común que los hijos rechacen un poco el bilingüismo. Hay que tener un poco de creatividad, de seguir siendo positivos, de crear necesidad para el idioma. Que los niños se den cuenta que esto es importante. Si tú le puedes enseñar ese idioma a tu hijo, le estás dando una riqueza. Estás dándole algo hermoso y pues se lo recomiendo. Y si tienen alguna pregunta, voy a estar en los comentarios. Sí, me encanta. De hecho, les quiero mencionar, aprovechando el espacio, que mi hermana y yo estamos trabajando juntas en un curso para ustedes, porque ustedes lo han pedido. Así que, bueno, ella es maestra certificada de español y de inglés, como ya escucharon. Es un placer trabajar contigo en este curso, Holly, porque eres increíble para exponer los temas y tú entiendes muy bien los conceptos y me encanta cómo lo presentas. Tienes una energía inigualable. Qué divina. Pues muchas gracias. Pues estoy muy emocionada. Me encanta ayudarles con sus preguntas y todo eso y me encanta trabajar contigo ayudándoles a aprender inglés o español o lo que quieran. Bueno, lo que nosotros sepamos enseñarles. O francés. Ya saben, si ven a Heather en los comentarios, es... Soy yo. Mi preciosa hermanita. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Para los que son padres o planean ser padres algún día, espero que estos consejos les hayan servido y que los inspiren, porque sí vale la pena al final y los beneficios son innumerables. Así que... Muchas gracias por su tiempo. Besos. Bye. Hola, amiguitos. I hate my hand. It's so annoying. You have a nice... No. Okay. Ella me dijo, sal de mi vida. Y yo le dije, pimienta de mi corazón. Y ahora ella está enojada y no entiendo por qué. Es una tontería. Qué chulada de chiste. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. ¡Gracias!